mejor consigue a Clark adentro pase adentro para Julián Torres a media distancia el canasto se empató el partido para los indios de Mayagüey, esperemos que se explote en algún momento Mack sacando Clark de 3 y defiende Soto, el amague sacan para Clark, que es peligroso de 3 son 2 con... Clark, 4 segundos Clark tiene que hacer algo Clark penetrando la flotadora, Dulce al igual que los flanes tiene Soto por los gigantes el pase adentro para Mack, lo defiende Matos Mack, sigue Mack Mack a media distancia, el canasto para Sheldon Jesús con buena velocidad para Carmona adentro Bimbo a media distancia, el disparo cayó el canasto para Alejandro todavía mucho baloncesto en su pena Ortiz recibió bloqueo de Air Clark la baja a mucha velocidad, los gigantes Bimbo penetrando, Bimbo la da, el canasto para Soto sacando para Clark a media distancia el disparo, cayó el canasto y es suficiente para tomar la determinación cada vez que lo van a empezar a doblar sacar el balón y conseguir el tiro cómodo para Clark Clark penetrando Clark, el canasto para Air con ella penetrando Clark Torres contra el Cristal 2 más Clark, 1 contra 1 se fue solito Cruz falta y el canasto para Jesús Cruz pues y hoy sí por fin vemos ese Caleb multidimensional pero viene el pase adentro sin 10 de este tercer parcial a través de tu página de los Indios Torres solito a media distancia el canasto con Pacheco Pacheco quiere penetrar tomó espacio excelente gestión defensiva mejor la de Clark Clark penetrando hacia el canasto Clark, el donqueo si buena defensa pero no hay mucha altura Clark Clark en el 1 contra 1 con Tyler tomó espacio el disparo a media distancia la sacó José Ortiz el pase de Bimbo Carmona al frente el puente aéreo Soto sacando para Clark hay un mismatch claro lo defiende Alonso Ortiz en el disparo a media distancia grande el canasto la tiene Clark Clark soltando de 3 suma de 3 Clark con ella Clark en el 1 contra 1 el Clark a media distancia no puede ser la pérdida de Valor vuelven con Clark 5 segundos Clark en la esquina Jesús Cruz de 3 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!